Y precisamente por la protección, era uno de los más coyunturales proyectos que tenía Cristina Bautista, una de las líderes asesinadas en la masacre perpetrada en Tacueyó, municipio de Toribío Norte del departamento del Cauca. Ella era la encargada también de llevar a cabo algunas ejecuciones de la implementación de los acuerdos de paz y hoy en esos momentos mejor se está llevando a cabo la siembra, como llaman a las honras fúnebres de esta mujer. Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos. Esas eran las palabras de Cristina Bautista, líder indígena asesinada en el resguardo de Tacueyó, Cauca, por disidencias de las FARC. Es recordada por defender los derechos humanos de su comunidad, la misma que hoy la despide en una ceremonia ancestral. En medio del dolor piden que respeten la vida de los indígenas del Cauca. Esta es nuestra casa y como autoridades, como autoridades desde el núcleo familiar, no son bienvenidos. Cristina era una de las principales líderes indígenas en el departamento del Cauca. Fue vilmente asesinada el pasado miércoles junto a otras cuatro personas cuando se desplazaba por la región.